No, no, así me parece bien estar a analizar fuera Me estaban diciendo que si la idea es que lo iban a sacar con la grúa Claro, es que esto no es lo único que hay O sea, hay otra en la zona común Que la que vamos a ver primero Ah, vale, vale, sí, claro Y luego ya sacamos, ¿no? A mí me da igual que si lo quieren sacar Por favor, dime mi favor Sí, sí, claro No, 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 no Ok, ahora sí, vamos a ponerlo para que no te queme estoy ahí Para que no te queme estoy ahí, vamos a estar bien Sí, sí, sí Sí, pero como 80 personas empezamos ya desde la esquina Desde la cara, desde la cara Solamente colocación, ¿vale? Ana, colocación hasta que estés te quedé preparado, ¿vale? No, pues ya es que el papel que cierra Esta es la cinta, la cinta mexicana que cierra el pan Vamos, vamos A ver, aquí a la bomba ¿Puede la bomba, sí? Puede que te sello fuera bomba Claro, claro, claro Es morrado, es morrado No, pero es una de seis ¿Ya es picante? Sí, es una de seis Ahí está A ver, aquí está ¡Gracias!